Este domingo, en esta semana, la mayoría de la economía nacional está en manos de pequeñas empresas. Conozca a algunos emprendedores que están marcando la diferencia. Estamos brindando un servicio de agroturismo. Ese es uno de los emprendimientos que nosotros, como jóvenes, estudiamos, analizamos y lo estamos echando a andar. ¿Qué hace falta en el país para crear incentivos y brindar más apoyo a los emprendedores? Los espacios para los emprendedores existen, pero hay que buscarlos. Hay otros métodos no convencionales de financiamiento, crowdfunding, por ejemplo. Financiamiento de inversión, y creo que allí todavía tenemos un gran camino que recorrer. La película Heredera del Viento, una memoria íntima de la revolución sandinista. Crecí escuchando historias de cómo mis padres lucharon contra un sangriento dictador y liberaron a todo un país. Un documental sobre la historia de una familia y la historia pública del país. Yo quería hacer una película que hablara sobre la historia de la revolución y de la guerra, pero desde un lugar nuevo. Entender, bueno, cómo esto me impactó, cómo se vincula con mi presente y qué tipo de país quiero construir. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.